Báilalo, báilalo En México y en la Unión Africana, ¡qué rico sabor! ¡Mmm, qué chupetones! ¡Gosa, goza, goza! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, 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 goza!